Yo sé que tarde, pero seguro, hoy. ¡Ay, viboreando! Vamos a viborear, porque yo iba a hacer un Fan Friday hoy, normal, viernes en la noche, o viernes en la tarde, o viernes en general. Pero, de repente, yo estoy viendo el canal de YouTube de Metro, Puerto Rico, y a Yola Vireya le hizo una entrevista a Maripili, y Maripili, como normalmente hace, decidió entregarnos oro. Y dije, bueno, pues tengo que hablar de eso. Ok, yo aquí voy a poner pedacitos de la entrevista, pero no voy a poner la entrevista completa. Y cuando yo les digo oro, es oro lo que dio. Ella habló del revolucion Carlos Weber, que eso es súper reciente, que le dijo, no sé si te habías enterado de esto, bueno, pues si no te enteraste, le dijo a Carlos Weber, a la eminencia del periodismo de Puerto Rico. Pero tienes que ver el contexto, tienes que ver qué fue lo que pasó, todo lo demás, todo eso lo vas a encontrar en el canal de YouTube de Metro Puerto Rico. Yo voy a analizar unas cosas específicas y me voy con el tema de lo de Clovis. Mismo, ¡pam! Súperalo ya. Perdón, yo te veo aquí de lo más contento viendo este video. Yo te veo aquí de lo más feliz, viboreando conmigo, como que no quiero verlo, pero lo voy a ver. Está bien, yo lo superé, pero si nos siguen dando carne, pues seguimos comiendo. ¿Sabes qué? Ok, vamos a hacer esta analogía. Tú vas a un buffet de carne, qué sé yo, tipo Texas de Brasil o una cosa así, fuego de chau, whatever. O Golden Corral, el que tú quieras, el más que te guste. De repente, siguen trayendo carne o el cocinero sigue haciendo carne y tú puedes seguirte sirviendo y te puedes seguir sirviendo. Te cabe, porque una vez tú te llenas, pues te llenaste. Pero te cabe. ¿Por qué le vas a decir que no a la picaña, a la picaña del chisme, al sirloin del chisme, al churraquito del chisme? ¿Por qué? ¿Por qué? Si aún no estás lleno, yo sé que no estás llena. Yo lo super sé. Somos insaciables de chisme. Pues Mari y Pili le preguntaron sobre lo de Clovis y Aleska y bla, bla, bla. Y yo les había dado unas pinceladas cuando hice el video analizando la debacle de live que ellos hicieron juntos, o sea, Clovis y Aleska. Yo le di unas pinceladas de cosas que yo pues no estaba autorizada a decirlas, pero yo las sabía y les tiré hints. Pero Mari y Pili lo que tiró fue, juego por esa boca. Vamos a ver. Se fue Clovis de la obra de teatro planteando porque lo que se había dicho contra su novia Aleska era una falta de respeto. Te pregunto, ¿él lo habló contigo primero o tú te enteraste cuando hicieron el video? Pues mira, qué bueno que me preguntas eso. Yo quiero que ustedes sepan que lo que se ve en la obra fue lo que ustedes mismos vivieron en la casa y que yo dije en la casa. Todas las frases y todas mis peleas que yo estuve con esta señora Aleska fue lo que dije. Él fue a todos los ensayos y él sabía y él nunca mostró su molestia. Él pidió más dinero, se le pagó más dinero. Él llegó aquí sin ropa, se le dio ropa, se le dio chofer, se le dio hotel, se le dio todas las comodidades. Pues mira, se le dio masajista, se le dio hasta suero de vitamina, los dientes, se le cayó un diente, una carilla de dientes. Se le resolví eso. A última hora, teniendo las seis funciones llenas, él me pide a mí boletos y yo, wow, ¿qué hago? Porque están las seis funciones soldados y me dice a mí, mira, es para Aleska. Y yo le dije, wow, voy a tener que bajar a dos de mi familia y dártelo. Yo podía haberle dicho que no tengo boletos y yo pues respetando de que ella lo apoyara, pues bajé a dos familias mías y le di los boletos porque él lo dijo a última hora. Eso de que yo tengo derecho a boletos, nadie tiene derecho ahí a boletos. Y mucho menos cuando tú lo dices a última hora que hay una obra soldado y me vienes a decir eso un día antes. Bueno, por lo menos, y no estoy contradiciendo a Maripili. O sea, en las obras en las que yo he participado, casi siempre los talentos tienen derecho a boletos, pero son poquitos y en el caso de que estés soldado, probablemente tienes que decirlo con tiempo porque esto es lo que pasa. Y te digo, esto me ha pasado a mí. Por ejemplo, voy a usar de ejemplo una de las producciones de Molusco, pero también he trabajado con otros productores, o sea, y no pasa nada, Raymond Gerena, o sea, es más o menos la misma dinámica. Me llama Glory, que esa es la top chief de todas las producciones de Molusco. Pam, ¿cuántas taquillas vas a usar para hablar? Ah, pues necesito dos. Ok, ¿estás segura? Sí, porque mira que es que tengo personas. Ok, no te preocupes, pap. Y eso es con tiempo. Si yo quisiera, si yo le digo a Glory, por decir a él, Glory, no te preocupes, tíralas para adelante porque no las voy a usar. Ok, y no siempre son cinco, no siempre son dos, eso depende, 100% depende de la producción que sea. Y yo le digo a Glory, mira Glory, ¿sabes qué? No tengo, no voy a usar boletos. Ok, no se diga más. Y vengo el día antes y le digo que necesito boletos, a Glory se le forma un revolú, porque ya los boletos a los que yo tenía derecho, ya los entregaron. O sea, no se quedan, si a mí me dan derecho a tres boletos, o cinco boletos, o seis boletos, y yo no los voy a usar, esos seis asientos no se pueden quedar vacíos. Esos seis boletos se los van a dar a otras personas, en este caso, familiares de Maripili. Decir, es que quiero que ustedes entiendan cómo es que corre esto, o sea, no la de Maripili específicamente, en general. Si yo como talento de la obra, que sea, tengo derecho a dos boletos, el decir tengo derecho se puede malinterpretar a las personas que no saben, pero en este caso, pues, puedo entender que esta era su primera obra y, pues, tal vez él no sabía, no sé. El decir, tengo derecho a, de la forma en que Alexka y Clovis lo explican, suena con que, aunque yo no te diga que los voy a usar, aunque yo no les diga a la producción que los voy a usar, esos boletos, como son míos, de mi propiedad, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera con ellos hasta lo último, y no es así. Lo que les estaba explicando es exactamente cómo corre. Yo no los voy a usar, pues, hay otras personas. Yo tuve el derecho o el privilegio o lo que ustedes quieran decir, de primera intención, de utilizarlos. Si yo dije que no los iba a utilizar, pues, entonces, eso se le da a otra persona, no se quedan las sillas vacías. Y ustedes lo pueden haber visto en todas las obras de teatro que hayan ido, que todos los actores probablemente van a preguntarle si van a llevar a alguien. Y ustedes ven las filas vacías en un sold out, en un sold out. ¿Ustedes ven las filas vacías de los familiares que no fueron? No, porque no funciona de esa manera. Vamos a seguir viendo. ¿Ustedes hablaron por teléfono y tú le dijiste eso? Sí, yo entiendo que tú no te ves bien viéndote en Puerto Rico. Además, no es momento de que tú vengas. Lo tuyo y lo mío lo vamos a hablar en el momento que yo llegue a Miami. Vamos a parar esto aquí un momentito. Que está brutal. Porque si ustedes no se enteraron, déjenme contarles que Aleka me salió con cosas en un post. Yo no les había contado esto. En un post de Molusco, en donde básicamente fue el post del refugio, en donde Maripili llamó a Molusco y nosotros hablamos con ella. Y fue donde arrancó este revolú. Ok, pues en ese post ella me ataca a mí, a Leska, y me dice que yo no soy una persona objetiva, que esto, que lo otro. Que yo soy la única que le cree los embustes que dice Maripili y yo no sé qué. Refiriéndose específicamente. Porque ella dice, ¿qué comida en Miami? Tú no sabes de lo que tú estás hablando. Maripili. Te está diciendo de lo que yo estaba hablando. Aleki. Ahí está. O esto, esto también es mentira. Ah, es que mírenlo aquí. Se los quiero, se los quiero mostrar. Este, yo le, ella me escribió, eres cero objetiva. Y de paso, tú no estuviste en la llamada que tuve con Maripili antes de ir a Puerto Rico. Así que no digas cosas que no sabes. ¿Cuál es, cuál cena en Miami? Bueno, pues esa que ella acaba de mencionar. Ella habló de esperarme y vernos en Puerto Rico. Qué raro. Porque ella ha dicho desde el principio, no solamente aquí con Metro. Ella ha dicho desde el principio que no le parecía cool lo de estar, este viéndose en Puerto Rico. Porque iba a hacer lucir a todo el mundo mal. Desde el principio y así. Ella ha dicho eso. La llamada que le hizo a José Molusco fue después que llegué a Puerto Rico. Diciendo puras mentiras que tú, solo tú le crees. Bueno. Todo el tiempo, desde el principio. Y sí, esa llamada fue después que tú llegaste a Puerto Rico. Y Maripili estaba hablando de la llamada que tuvieron. O sea, la llamada que le hizo ella a Molusco, sí fue después que tú llegaste a Puerto Rico. Pero, esa llamada fue para hablar de la llamada que tuvieron ustedes dos previo a que tú llegaras a Puerto Rico. No sé, yo creo que yo no te tengo que explicar el timeline de algo en lo que tú estuviste. Pero bueno, vamos a continuar. Brille, de yo concentrarme en esto. Yo no estoy para esto. ¿Entiendes qué pasa? Ella no hizo caso. Cuando ella llegó a Puerto Rico, estaban hostigándome, tanto Clovis con su productor y ella, para grabar un encuentro de nosotras, para grabar una reconciliación y para grabar cosas falsas que en realidad no existen. Y que no era el momento en ese momento, porque en ese momento yo lo viajé a él y lo contraté para cosas de la obra, para practicar, para ensayar, para prepararnos, para una promoción y para lo que era la casa de Maripili se vale todo. Yo no me presté para hacer un falso encuentro, una falsedad de yo reconciliarme con ella, porque el público no lo va a entender. No me dijo que querían grabar a eso. Él llegó a la obra, él nunca me mostró su molestia, para nada. Después yo le pregunté y le dije, no, tranquilo, si ella está tranquila. Él no puede decir que ahí se le maltrató. De que se le dije, pilla, eso se lo dije en la casa. Eres la putialesca. También se lo dije en una, eso está grabado en el 24-7, el público lo pudo, pues lo reviví en el teatro. Ah, de que estabas presente, pues te quisiste lucir, pues yo me lucí más porque estabas presente. ¿Entiendes? Como corre normalmente, como ya yo les había explicado qué pasaba, ya hablamos esto, no voy a entrar de lleno en esto, porque ya lo habíamos hablado, que cuando hay alguien que está presente en el público, pues sí, el lucimiento es mayor, y entonces tú le metes a la persona, ya habíamos hablado de esto. ¿Qué les digo, mano? O sea, ella, su retórica sigue siendo la misma. Esa parte que ella explica ahí, de que la estaban hostigando para que ella grabara un encuentro con Aleska, como que había una reconciliación, bla, 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 yo lo sabía. En el momento que yo les grabé el video, yo lo sabía, pero yo no voy a dar información que a mí nadie me ha autorizado a decir. Y esa es la razón por la cual yo no lo conté. Pero ahora que Maripili lo cuenta, pues abiertamente puedo decir que qué bueno que Maripili no lo hizo, porque eso iba a ser tremendo disparate. Que incluso fue no haciendo eso, fue haciendo de la manera en que ocurrió, y no tengamos memoria corta. Porque ahora lo que tenemos en la mente es el revolú, pero previo al revolú, y esto está en video y lo pueden buscar hasta en este mismo canal. Previo a este revolú, lo que se estaba haciendo era diciendo que ahora ellas eran las mejores amigas, y había gente molesta porque eran mejores amigas y porque no entendían y qué sé yo qué. Que yo les dije, vamos a cogerlo con calma, porque a mí no me parece que ellas son amigas. Vamos a cogerlo con calma, vamos a ver cómo corre esto. Se los dije, acto seguido explotó la bomba de... Vamos a seguir. Después de hacer sus seis funciones, que me da las gracias, que gracias por todo, que todo bien, pues yo entendía que todo estaba bien, lo dejó en el aeropuerto, y cuando llega allá a Miami, hace un live que eso se vio obligado con la otra persona, con Alexka, y ahí es que yo veo que él está diciendo que no va a hacer la obra. Él nunca a mí me dijo ni de su molestia ni que iba a renunciar. Que de por cierto, él renunció pues por manipulaciones de ella, que me da muchísima pena que se deje manipular, además de que él esto lo hizo en una obra primero que él iba a hacer con supuestamente Ariana y Rome. No hicieron la obra por él, me lo hace a mí por segunda vez. Y mira lo que hace, es un poco profesional, es un mal agradecido. Se fue, pues qué bueno que se vaya, porque me hizo a mí un favor. Pero un momento, tengo otros invitados estrellas que sé que lo van a hacer mejor que él, lo van a disfrutar mejor que él, y van a ser agradecidos mejor que él. Yo no sé si ustedes notaron el pedazo de Thomas Huck que nos lanzó Maripili ahí. Ustedes recuerdan que había un evento en Miami que se canceló, ¿lo recuerdan? En ese evento no estaba Maripili, eran los hermanos tierra, algo así. Que era Rome, Clovis y Ariadna. Cuando pasa el revolú, que ahí es que Ariadna y Rome se dejan de seguir, o Ariadna deja de seguir a Rome, pa, pa, pa. Eso fue para ese tiempo. Cuando se cancela, se especuló 20 cosas de por qué se había cancelado. Yo pensaba que había sido por falta de venta de tickets, no sé realmente, porque lo que dijeron fue problemas de logística, y todo el mundo sabe que cuando tú dices problemas de logística, es una manera bien genérica de no querer decir qué fue lo que pasó, y normalmente es por falta de venta de tickets. Pero nuestra Maripili nos vio hambrientos y nos lanzó un Tomahawk. Y dijo que el que renunció al evento fue Clovis. Y hace sentido porque si ella dice que ella se enteró de que él renunció a la obra en un live, precisamente fue él en sus redes sociales, si mal no recuerdo en un live o en un story, que anunció la cancelación del evento. Y lo primero que se rehumoró es que lo había cancelado por culpa de Aleska. Y recuerdo que entrevistaron a Aleska en Telemundo, entrevistaron a Aleska para preguntarle si esto había sido por culpa de ella, y ella dijo que no. Ella dijo que ella no tenía absolutamente nada que ver con esto. Yo no sé, porque a fin de cuentas, mira, yo que voy a saber, pero parece, no estoy diciendo que sea, no estoy diciendo que sea, pero parece un patrón. Si fuera un patrón, estoy poniendo, mira, situaciones hipotéticas encima de la mesa, súper hipotéticas. Si fuera verdad y esto fuera un patrón, ya entonces sería la segunda cosa que Clovis no hace por Aleska. Esto es si fuera, no estoy diciendo que sea. Y lo otro es, está brutal, porque tu renunciar en un live, esa es la cosa más poco profesional que tú puedes hacer en la vida. Y entonces ahí sí, empiezas a cerrarte puertas. Y esas son las situaciones hipotéticas que sabemos. Imagínatelas que no. Bueno, yo, ya yo le di el consejo que absolutamente nadie me pidió a Clovis, así que me reitero, qué sé yo, me gustaría coger el cantito del video y enviárselo. A ver si caí en cuenta. Sé que los otros días, hace como una semana, se rumoró de que se habían dejado, y qué sé yo. No podemos con... Ok. Vamos con la coherencia, Coherencia. No, no tiene sentido sacar un chismito del mundo, me seguí enviando el mismo screenshot. ¡Mira esto! En TikTok o en whatever, dijeron que ella está con otro tipo. Coherencia. ¿Qué se habían dejado? Y después él hizo un recuento de Julio y ahí estaba Aleska. No se me pongan con gallinas sin cabeza, con los chismes porquería. Ustedes piensan que si ella hubiese estado con otro tipo, eso no hubiese estado por todos lados. O no en paginitas, nada que ver de TikTok o de Instagram o de Facebook. O sea, está bien el chisme, pero tenemos que ser chismes coherentes. Está bien el viboreo, pero siempre víboras coherentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!